Ante la persistencia de las lluvias en el Pacífico y Valle Central, se tomó la decisión de emitir alerta amarilla, tal y como lo muestra la imagen en el Pacífico Norte, en la Zona Norte y el Pacífico Central. Los aguaceros de las últimas horas provocaron saturación de los suelos y cerca de 167 incidentes. Ante las condiciones lluviosas que se han presentado sobre el territorio nacional, la Comisión Nacional de Emergencia ha aumentado el nivel de alerta vigente hasta la fecha. Se mantienen en alerta verde las regiones del Pacífico Sur, el Valle Central y el Caribe, mientras que para el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la región norte del país, se sube a una alerta amarilla. Esto debido a que las condiciones lluviosas son muy intensas, especialmente en estas regiones anteriormente indicadas, y la saturación de suelos ya empieza a generar incidentes relacionados a esta condición particular. Según el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias se podrían mantener durante el resto de la semana. Esperamos que las condiciones se mantengan de precipitaciones intermitentes prácticamente en toda la vertiente del Pacífico, en la zona norte y aquí en mucha menor intensidad, pero va a continuar bastante nublado, va a continuar frío. En algunos sectores las temperaturas máximas no van a estar subiendo mucho y eso va a favorecer a que los suelos se mantengan saturados. Los cantones afectados por el fuerte temporal suman 46. En estos sectores se mantiene el monitoreo constante por las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias. Hacemos un llamado muy especial a la población, estar muy atentos a los avisos que se den a través de las fuentes oficiales. Además, aquella población que habita en zonas en alto riesgo, principalmente riesgo de deslizamiento o riesgo de inundación, están muy atentos a lo que sucede en su entorno. La circulación por nuestras carreteras, sobre todo aquellas que tienen antecedentes de deslizamiento o inundación, debe hacerse con muchísimo cuidado, sobre todo en horas de la tarde y noche. Las poblaciones que habitan cerca de ríos, quebradas o zonas inestables deben mantenerse atentas.